Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La semana fue detenido el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso FEMAT. Sí, es digamos la crónica de una detención largamente anunciada. Las causas y las reacciones nos las tiene pues con todo detalle nuestra corresponsal en aquel estado, Carla Méndez, voy contigo, estás al aire, adelante. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde aquí, desde Aguascalientes, en donde durante este fin de semana el exgobernador del estado, Luis Armando Reynoso FEMAT, fue detenido por elementos de la policía ministerial cuando salía de la monumental Plaza de Toros. Esta es la información. El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso FEMAT, fue notificado de su legal detención tras la rejilla de prácticas en el juzgado primero de lo penal, luego de haber sido detenido por el delito de peculado al salir de la monumental Plaza de Toros de Aguascalientes, visiblemente tranquilo pero con el rostro desencajado. Reynoso FEMAT salió a la ventanilla de prácticas vestido con la camisola de overol que utilizan los detenidos y pantalón de mezclilla. En el acto, el exgobernador de Aguascalientes se negó a solicitar la fianza al haber varias inconsistencias en el expediente. El ingeniero lo detuvieron, no lo detuvieron, lo privaron de su libertad ilegalmente con una presunta orden de comparecencia para supuestamente declarar como testigo una averiguación previa. Asimismo, sus abogados se negaron a firmar los acuerdos y relacionaban el hecho con una persecución política. Imagínate una orden de aprehensión que no estaba girada a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche ya estaba girada. ¿De este asunto estaba...? ¿De parte de quién puede hacer esa persecución? No sé, no sé, desconozco. Yo creo que quienes tienen que aconsejarse a un agente de gobierno del Poder Judicial. Advirtió que recurrirán a la justicia federal, ya que no confían en las autoridades locales. FEMAT estuvo acompañado por sus hermanas, quienes no pudieron contener el llanto al verlo detrás de la rejilla de prácticas. Apoyo a mi hermano, eso es todo. ¿Cómo se siente? Pues agradeciendo el apoyo también de los medios y el respeto que han mostrado al hecho. Muchas gracias. ¿De platicar? No, yo creo que no hay ninguna otra declaración. Gracias. Y gracias por el respeto al dolor familiar. Gracias. Por su parte, el procurador de justicia en el estado, Felipe Muñoz Vázquez, negó que la detención se hubiera realizado de manera arbitraria. Ya afirmó que FEMAT está detenido por la compra de dos terrenos, a sobreprecio durante su administración. En un valor de aproximadamente 58 millones y medio, y el predio tenía un valor aproximadamente de 30 millones de pesos. El quebranto patrimonial para el estado fue de aproximadamente 26 millones, casi 27 millones de pesos. Advirtió que se tienen más órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios por este caso, sin dar mayores detalles. Actualmente, las autoridades tienen cuatro averiguaciones previas en contra del exgobernador. Y te comento que fue el domingo a las 9 de la mañana en el juzgado primero de lo penal, en donde el exmandatario se reservó su derecho a declarar. Ahí mismo mencionó ante los medios de comunicación, denunció que esta detención obedece a una revancha política. Vamos a ver lo que comentó. No me voy a declarar. Ok, entonces se va a reservar, vamos por contribuir a la licencia. Así es, y saludos a los medios de comunicación. ¿Revancha política? Revancha, claro que es revancha política. 1.500 focas en tres horas y media. ¿Saben cuánto llevamos ahorita? Dos horas, nomás para depurar todo este caso. Yo ahorita comento que su defensa, el abogado Julio Cerna Ventura, mencionó que se solicitó la ampliación del término constitucional a 72 horas con la intención de analizar el expediente que consta de 1.500 hojas y así poder determinar la estrategia que se va a seguir para poder liberar al exmandatario. En este sentido, también mencionó que personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya visitó a Reynoso Femad en la cárcel con la intención de que se vigilen sus garantías. Asimismo, hace unos instantes pudimos platicar con el gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre, a quien después de una persecución por parte de los medios de comunicación, se limitó a decir que no se trataba de una revancha política. Asimismo, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hace unos instantes se deslindó a Reynoso Femad. Mencionó que desde hace mucho ya no pertenece a esta fuerza política ya que violó los estatutos. Es la información más reciente hasta el momento. Yo regreso contigo al estudio, Yuri. Muy buenas tardes. Recuerde a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.